Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a ver Artificial Liquid Intelligence, la antigua, aquí tenemos el sitio web, Aletea, protocolo de inteligencia artificial. Este es Artificial Intelligence, hay protocol, protocolo de inteligencia artificial, columna vertebral de los derechos de propiedad de la economía de la inteligencia artificial generativa, Polygon, Alliance, un ecosistema que crea, que aumenta la colaboración, democratiza la inteligencia artificial, permite la propiedad de la inteligencia artificial, y más por aquí, y hace la creatividad colaborativa, la fomenta, la mejora, democratiza el acceso, habilita la propiedad, avanza la interoperabilidad. Han dado una vuelta un ecosistema de protocolo de inteligencia artificial, tiene 150.000 activos de inteligencia artificial hechos, 300.000 personajes tocarizados de inteligencia artificial, 350.000 usuarios activos en la aplicación, que no podéis bajar, 44 millones de llamadas a la API, 12 millones de dispositivos de IA, 2,3 millones de datos recopilados, de conjuntos de datos recopilados, 74.000 participantes, infraestructura, infraestructura de la inteligencia artificial democratizada, la manera que me apito es cojón. Tiene y posee trasera modelos de inteligencia artificial interoperables, agentes de inteligencia artificial tokenizados, los NFTs, implementando DABs, utilizando el conjunto de herramientas, tokenizar activos compatibles, activos de inteligencia artificial interoperables, seguros, diferentes modelos. Esto nos parece muy avanzado, yo creo que es muy avanzado para donde estamos, al menos para el 95% de la gente. El token de utilidad de inteligencia artificial, que es el ALI, aquí está el ALI, crea NFTs inteligentes, mejore los niveles de inteligencia, ejecute transacciones, pague por servicios, participa en el protocolo de gobernanza, clapa de asentamiento, capa de protocolo, capa de inteligencia, capa de activos, capa de apps, 5 capas. Mi personaje punto ahí, que gracioso. My character. Aquí está la DAB. DApps de inteligencia artificial dinámicas. Aquí tenemos varias DABs. Esta es una. My character punto ahí. Es que aquí tienes que dedicarle mucho tiempo. Character GPT versión 2. Este es el que conocíamos. Este ya lo conocíamos. My character. Tiene bastantes aplicaciones. Aletea, protocolo de inteligencia artificial, primer sistema de AI multimodal del mundo capaz de generar carácteres de inteligencia artificial interactivos a partir de descripciones de lenguaje natural. Esto está muy chulo. El amanecer de la manera generativa. Conversión de texto a carácter. Tremelos digitales. Los tweets digitales. Guías digitales, compañeros digitales, asistentes virtuales. El My character está aquí. Protocolos, sistemas DABs. Ventajas de tocarizar personajes de inteligencia artificial. O sea que lo puedes meter ahí. Vale. Protocolo de utilidad. Bueno. ¿Quién está detrás? Que es lo que nosotros muchas veces nos preguntamos. Cerca de él. Nuestra filosofía. Alice, el primer INFT del mundo, fue subestado en Sotheby's por 478.000 dólares. La historia liderando. El equipo. Te puedes participar aquí. Me das un correo. Vale. Citulares de Token, Binance, Polygon, Criptocon, Gemini. Sobre nosotros. Se la va. Bueno. Y aquí que tenemos. Desarrolladores, ecosistema. La verdad es que bastante completo. O sea, tiene muy buena pinta. ¿Cómo se ha ido desarrollando? Pues, ¿qué pasa? Tiene 36% en mercado. Y en realidad son 360 millones de tokens. Y en realidad son 10.000 millones de tokens. 3.600 millones de tokens. Pero son 10.000 millones. ¿Vale? Entonces, es el contrato. 10.000 millones. La reserva de desarrollo del ecosistema. El 27%. El Team Advisor. El 14%. Reserva privada para venta privada estratégica. El 13%. El 13%. Marketing. Tesoro. O sea, que realmente ellos tienen muchísimo. Vamos hablando de 40.000. 53.000. 60.000. 64%. 64% que tenemos en el Polygon Bridge, en Crypto.com, en Gemini. Bueno. Mexte también está. O sea, tiene un 64% en lo que es Aletea. Y el resto no. O sea, que digamos que lógicamente 64% pues queda un 36%. ¿Vale? O sea, está claro. O sea, 64% lo tiene Aletea, 36% en circulación. ¿Qué puede pasar con eso? Que lo pueden vender. Entonces, ¿nos gusta? Sí. ¿Nos gusta? La verdad que sí. ¿Vale? Entonces, a nivel de precio, pues ha tenido el máximo en 0.15. O sea, como 10 veces donde está ahora. El mínimo en 0.005, 0.6. ¿Vale? Entonces, ¿nos parece interesante? Pues yo creo que sí. Claro. Bueno, aquí ha pegado la subida ahora. O sea, el mínimo de capitalización ha llegado a ser 9 millones hace como un año aproximadamente. Luego pegó la subida con la subida de las criptos. Que pasó de prácticamente 14 por 20. Hizo un por 20 prácticamente. 25 prácticamente. Y ahora lo tenemos en la zona de los 57, que son 157. O sea, esto hay que multiplicarlo por 3. El miedo que tenemos siempre es, pueden soltar una pasta, pueden vender de reservas, del team advisors. Todo esto lo pueden vender, que es casi un 53%. Bueno, este 64% lo pueden vender. Pues sí, ese es el problema. Entonces, este es el gráfico. A nosotros nos gusta, la verdad. Vamos a ver el gráfico diario. A nosotros nos gusta, es decir, esto pasa en todos los proyectos, sale a la bestia, se diluye. Entonces, ¿dónde entraríamos a comprar? Pues en este nivel, los 0.014. Pues poner órdenes en la zona de los 0.014. Esperarnos a que el RSI caiga a la zona de sobreventido en gráfico diario. Se quedan todas las posibilidades, pero vamos, lo cambiaríamos por un 0.014 de compra. Y incluso podríamos hasta irnos, creo que está en sobreventa aquí, normal. Incluso un poquito más abajo. ¿El problema cuál es? El problema de esto es que tiene un 64% que está en manos de los desarrolladores del proyecto, que lo pueden largar. Entonces, si somos tranquilos y más conservadores, pues a lo mejor lo que tenemos que esperar es a niveles, pues de, pues el que hemos dicho, 0.014, 0.012, 0.010, 0.008, 0.006. Y colocaremos esas órdenes y ya estaría. Digamos, estaríamos comprando a la mitad del precio, que sería aproximadamente como una capitalización de unos 80 millones. Eso estaría, bueno, objetivo un por 10 o un por 100, ¿vale? O sea, el proyecto es súper interesante, no podemos decir que no, pero tiene demasiado en manos del team y del ecosistema. Con lo cual, ahí somos un poquito más prudentes. Pero bueno, un proyecto cojonudo, hay que reconocerlo. Quizá demasiado pronto, ¿vale? Pero nosotros no nos importa acumular a estos precios. Como diríamos, un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!